Para llegar a tu proyectorión hay múltiples vías de acceso, esta es una de ellas. Puedes hacerlo accediendo por la autopista Sur. Debes atravesar el sector Suramérica, subir por la 77 Sur, pasando por las casas de Toledo hasta llegar al sector Cielo Sur, donde encontrarás la ciudadela Cielo Sur y tu proyecto Orión. También puedes llegar por Ditaires, en el municipio de Itagüí y por la vía Yarumitu. ¡Gracias!